El Perú Si ella es mejor que yo, ¿por qué me buscas a mí? Si la amas a ella, ¿qué sabes que eres de mí? Ella no sabe amar como te amo yo Los besos que te doy, ella no te dará No sabes valorar el amor que te doy Sigue con tus caprichos, anda vente nomás Sigue con tus caprichos, anda vente nomás Yo no he cambiado, sigo siendo la misma persona Solo que por amor propio, no busco a quien no me busca Así de simple, yo no vengo Oye tú, vamos a bailar, oye tú, vamos a gozar, oye tú, vamos a brindar Ella es mejor que yo, ¿por qué me buscas a mí? Si la amas a ella, ¿qué sabes que eres de mí? Ella no sabe amar como te amo yo Los besos que te doy, ella no te dará No sabes valorar el amor que te doy Sigue con tus caprichos, anda vente nomás Sigue con tus caprichos, anda vente nomás Olvídate de mi amor, ya no me busques más Déjame hacer mi vida al lado de otro amor Olvídate de mi amor, ya no me busques más Déjame hacer mi vida al lado de otro amor Cariñosa, apasionada Así es, la diosa del régimen Elina, Elina, Elina Morales Recorriendo toda nuestra patria El seño de nuestra música andina Viva Producciones Grabando en estudios, Rolando Mariona Y la corporación musical, Morales Lesión de nuestra يا